Bueno pues, les agradecemos profundamente que hayan estado con nosotros en este cierre temporada, una temporada corta, muy intensa, pero creo que muy importante, creo que hablar de estas cosas también, también sana, también se desahoga uno, también nos quedamos más tranquilos o nos quedamos con más inquietudes también por otra parte.